Ante el crecimiento que se ha registrado en los índices de delito de robo de ganado en San Luis Potosí, el Congreso del Estado revisará si es necesario reformar el Código Penal para endurecer las penas a quienes cometan este tipo de ilícito con el fin de inhibirlo y proteger los intereses de los productores de las cuatro zonas del Estado. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso Local, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, consideró que las leyes son perfectibles. Por lo tanto, esta legislatura será muy recepcionista de los problemas que aquejan a los ciudadanos para establecer modificaciones en la legislación de la Comisión de algún delito en particular. Consideró que a lo que se refiere el problema de abigiato que se presenta, es necesario trabajar en la revisión de las penas que contempla el Código Penal de San Luis Potosí, pues de ser necesario se buscará adecuarlo a las nuevas exigencias. Benavente Rodríguez sostuvo que de ser necesario, en un corto tiempo se analizará la problemática de la abigiato que persiste, con el fin de promover reuniones con los productores y autoridades para buscar acuerdos y soluciones que permitan evitar los impactos económicos que presenta el robo de ganado en la región y, sobre todo, el patrimonio de los productores del Estado. Con información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.